Vamos hasta la región Ancash con más información y el año y medio de gestión regional aún se espera la adquisición de patrulleros para las comisarías de esta región. Desde la Gerencia Regional de Infraestructura han señalado que gestionan la compra de 100 unidades. Una promesa de campaña por parte del gobernador regional Coqui Noriega fue la adquisición de patrulleros para las comisarías de los diferentes distritos y provincias de la región. Cabe indicar que a comienzos de este año recién se aprobó el expediente para la compra en un primer momento de 102 patrulleros, pero ahora indican que serán 100 los vehículos que se comprarán por parte del gobierno regional. En realidad en estos momentos están en el trámite de transferencia de sus unidades cada una de las comisarías involucradas en el proyecto. Ya sabíamos que había uno que estaba en nombre de una institución, en este caso policial, y ha aparecido otra. Finalmente se van a reducir de 102 a 100 unidades hasta el momento si es que no se regulariza la inscripción de estas unidades. Asimismo se ha indicado por parte de los proyectistas de la agencia de infraestructura que son alrededor de 20 millones de soles destinados para la adquisición de estos patrulleros que urgen contar las comisarías de la región. Por cuanto se continúa con el proceso para dichas adquisiciones. En realidad, según el cronograma que hemos visto en estudios, de acá 60 días deberíamos ya estar lanzando el proceso para las adquisiciones, pero son 60 días todavía. Falta las transferencias, luego de eso también hay que pasarlo nuevamente al control posterior y luego sí a la licitación que corresponde. Bien, vamos con la información hasta la ciudad de Chiclayo.